...debates sobre presupuestos que han tenido lugar estos días. La diputada del Grupo Popular, que hemos trabajado en la sección 18, relativa a la Consejería de Cultura y Turismo, hemos reconocido a los grupos de la oposición que los presupuestos para 2014, como ocurrió con los de 2013, son muy ajustados. Pero, como señaló muy acertadamente el consejero de Cultura y Turismo en su intervención en comisión del pasado mes de noviembre, estamos ya inmersos de lleno en un nuevo modelo en el que se trabaja con tal empuje y entusiasmo que ya difícilmente podremos dar un paso atrás. Un modelo que propicia una mejor coordinación de esfuerzos, la captación de recursos externos, un trabajo en red y una redistribución de los efectivos. Y a pesar de que la austeridad sea la tónica general y que a priori, tal y como señalamos el año pasado por estas mismas fechas, nos pareciera que el escenario iba a ser harto, difícil y árido, lo cierto y verdad es que esta filosofía está produciendo buenos resultados y una buena participación en los públicos que consumen y demandan la cultura, el turismo y el deporte de esta región. Ahí está el incremento del número de visitantes a nuestros museos, especialmente en las exposiciones temporales, que están teniendo gran resonancia, por no hablar de ese incremento del 300% de los usuarios de la Filmoteca Regional. En lo relativo a turismo, se ha aumentado en un 70% el número de personas empleadas en este sector y el gasto de los visitantes extranjeros ha crecido, con respecto al ejercicio anterior, en 505 millones de euros. En deportes se han celebrado más de 15 campeonatos de España, con más de 100 eventos deportivos que han repercutido positivamente en el turismo regional. ¿Qué piden los grupos de la oposición con sus enmiendas? Pues como en otras consejerías, fondos especiales de turismo y de deportes, en un totum revolutum, o el incremento de partidas destinadas a infraestructuras culturales, cuando este no es el momento, o subvenciones para colectivos. Peticiones irrealizables que no pueden tener cabida en un presupuesto trabado con mucho esfuerzo, en la tesitura de la financiación escasa en la que nos tenemos que mover, y en la que tienen que quedar garantizadas las políticas sociales, sanitarias y educativas. Sin olvidar, por supuesto, el mantenimiento de las infraestructuras culturales y turísticas de titularidad y gestión autonómica, o la defensa del patrimonio histórico. Eso sí, ayudando en todo momento a los ayuntamientos y a los colectivos en la búsqueda y movilización de recursos externos, e incluso en su propia generación, para la financiación o dotación de estas manifestaciones culturales. Con los presupuestos de la Consejería para 2014, se garantiza el mantenimiento de los museos regionales, de la recuperación y puesta en valor de los yacimientos, como el de Medina Sillas o La Bastida, el del Centro de Restauración para actuaciones en la recuperación del patrimonio mueble lorquino, el de las bibliotecas y archivos regionales. Se incrementan, además, las partidas para el Instituto de Industrias Culturales y de las Artes, con la consolidación de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, los ciclos del auditorio, a Víctor Villegas, el Festival Cante de las Minas, ferias como Murcia Gastronómica, el Salón del Manga o el Festival SOS 4.8, por no hablar de las infraestructuras del Departamento de Artes Visuales, siempre punteras e innovadoras. Por otro lado, la reciente aprobación en esta Cámara de la Ley de Turismo en la Región de Murcia va a garantizar que para 2014 se incida en la formación a través del Centro de Cualificación Turística, con los diferentes estudios de gastronomía en los que participan las universidades de la región, así como la innovación tecnológica encaminada a la comercialización y promoción de nuestros productos en el ámbito regional, nacional e internacional, para la ampliación de nuevos nichos y mercados para el turismo senior en la Europa Central y del Este. Así pues, estos son, nada más y nada menos, algunos de los proyectos en los que trabaja el Gobierno regional y en los que va a seguir trabajando con igual entusiasmo para el año 2014, muy lejos de ese panorama de desolación que se empeña siempre en dibujar la oposición. Señorías, el año pasado concluíamos esta sección aventurando un año complicado, pero siempre en la confianza de que nos encontrábamos en una tesitura esperanzadora, donde comenzaban a percibirse síntomas de recuperación. Y así ha sido. Ha habido mucho tesón, mucho sacrificio, que han dado como resultado un panorama más halagüeño para nuestra cultura, nuestro turismo y nuestro deporte. Decía el presidente Rajoy el otro día en Murcia que hoy estamos peor de lo que estaremos el próximo año y que nuestra región, por su carácter dinámico, solidario y emprendedor, por su constancia y su sacrificio, será la primera en salir de la crisis. Las tempestades comienzan a amainar y los ecos de todo lo que se ha hecho por la cultura y el turismo de esta región en estos últimos años multiplicarán su resonancia porque se ha trabajado con AINCO y se han creado consolidadas infraestructuras dotadas de innovadoras programaciones. Y ese tesón y esa eficacia, como es propio de nuestro partido, ese sólido legado de bienestar y progreso que se ha construido en los años de gobierno del Partido Popular en nuestra región, tendrán como resultado un futuro más próspero para todos los murcianos. Muchas gracias.